Nuestro objetivo es demostrar que a sub n es simple para n mayor o igual que 5. Antes de entrar con lo que es propiamente la demostración y el resultado, vamos a ver unos cuantos lemas. El primero ya lo hicimos en un problema y nos dice que el grupo alternado a n está generado por los tres ciclos, siempre que n sea por lo menos 3. Y el segundo, lo vimos también bien en un problema, y nos dice que a sub 5 es simple. Diciendo que a sub 5 es simple, vamos a ver que a sub n es simple para todo n mayor o igual que 5. Bien, el siguiente lema, lema 3, lo que nos dice es que el centro de a sub n es 1 si n es mayor o igual que 4. Bueno, por supuesto, una vez que tenemos que a sub n es simple, pues automáticamente el centro es 1, pero como eso es lo que queremos demostrar, no podemos utilizar que a sub n es simple, cuando n es mayor o igual que 5. Bueno, entonces, vamos con la demostración. Sea g una permutación de a sub n distinta de luna. Queremos ver que g no conmuta con algún elemento de a sub n. Vale, entonces, escribimos g como un producto de ciclos disjuntos. Y hay dos posibilidades. La primera es que al escribir g como un producto de ciclos disjuntos, aparezca algún caciclo con k mayor o igual que 3. Bueno, entonces, en ese caso, en esta permutación g se escribirá en la forma un cierto a sub 1, a sub 2, a sub 3, etcétera. Esto será nuestro caciclo. Y luego, otros ciclos disjuntos. Les voy a llamar g sub 2 hasta un cierto g sub t. Vale, tenemos esta descomposición como un producto de ciclos disjuntos. Vale, entonces, ahora lo que vamos a ver es que queremos encontrar un elemento que no conmuta con este g. Entonces, ese elemento va a ser, vale, vamos a ver cuánto es g conjugado con a sub 2, a sub 3, y otra letra, a sub 4, con a sub 4 distinta de a sub 2 y a sub 3, porque está en el mismo ciclo, pero también distinta de a sub 1. Vale, como n es mayor o igual que 4, existe otra letra que la puedo llamar a sub 4. Entonces, es a sub 1, conjugado con a sub 2, a sub 3, vale, a sub 1, actuado por el a sub 2, a sub 3, a sub 4, se queda fijo. Ahora, a sub 2, actuado por el a sub 2, a sub 3, a sub 4, va al a sub 3. Entonces, a sub 3, actuado por el a sub 2, a sub 3, a sub 4, va al a sub 4, etc. Entonces, esto sería el resultado del primer ciclo. Y luego, los siguientes ciclos serían g sub 2, conjugado con este a sub 2, a sub 3, a sub 4. Vale, realmente aquí me da igual lo que me vaya a aparecer, vale, y luego hasta g sub t, conjugado con a sub 2, a sub 3, a sub 4. Vale, entonces, ¿qué sucede? ¿Esta permutación g, conjugado con a sub 2, a sub 3, a sub 4, puede ser g? No, porque el ciclo en el que está a sub 1, en g, es este de aquí, que envía a sub 1, a sub 2, mientras que g, conjugado con a sub 2, a sub 3, a sub 4, el a sub 1 aparece aquí, y mediante esta permutación, a sub 1 va a a sub 3, mientras que mediante g, a sub 1 iba a a sub 2. Es decir, esta permutación es distinta de g, y eso significa, puesto que a sub 2, a sub 3, a sub 4 es un tres ciclo, sí que está en el grupo alternado, es decir, esto significa que este elemento g no está en el centro de a sub n. Vale, y aquí hemos tratado el caso en el que hay algún k ciclo con k mayor o igual que 3. Nos falta el caso en el que nuestra permutación g es un producto de transposiciones disjuntas. Vamos a considerarlo ahora. Caso 2 es que g sea un producto de transposiciones disjuntas, digamos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, etc. Vale, entonces, como g está en el grupo alternado, no puede ser una única transposición, luego efectivamente hay por lo menos 2. Y vamos a ver nuevamente que g no conmuta con a sub 2, a sub 3, a sub 4. g, conjugado con a sub 2, a sub 3, a sub 4, es el a 1, actuado por esta cosa, se queda quieto, a sub 2, actuado por a sub 2, a sub 3, a sub 4, va a a sub 3, a sub 3, va a a sub 4, a sub 4, va a a sub 2, etc. Entonces, mediante esta permutación, a sub 1 va a sub 3, mientras que mediante g a sub 1 iba a a sub 2. Luego, esta permutación es distinta de g, exactamente igual que antes, puesto que estamos conjugando también por un elemento de a 3, perdón, del grupo alternado, por un tresciclo. Eso significa que este elemento g tampoco está en el centro de a 4. Y esto completa la demostración de que el centro de a n es 1 si n es mayor o igual que 4. La condición de que n es mayor o igual que 4 la hemos utilizado porque necesitamos 4 letras por lo menos para poder hacer esto. De hecho, cuando n es igual a 3, el centro de a 3 es un grupo cíclico de orden 3, que es a 3 exactamente. Gracias. Gracias. Gracias.